Dice así Fue difícil entender que yo no me querías Y que ir a la herona Haberme entregado tarde Con cariño dice Para mi amigo, Walter Encina Quiero tu vivo, en aquí estás en vivo, amigo Walter Encina, también para la familia Macaco Papacho, quiero tu vivo también Acá la Seba Mendoza, quiero tu vivo Jimmy Fernández, quiero tu vivo Dice Si se ve, pues se va Alguien que puede importar Ya no lo es, si otro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Con el tío Ya no Diviértete, emborrachate Eso sí que no te olvidan Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Báilalo conmigo Fue difícil entender que ya no me querías Fue difícil entender que ya no me querías Ya no me querías Ya no me querías Las palmas vienen arriba Todo el mundo con las palmas Para Yami y Cris Hacia Bolivia Es el trailer de convenciones Gracias amigos Los amamos Para mi amigo Rodrigo Viva Que está el otro lado Que está el otro lado En la casa mirando Con cariño Gracias Si estoy bien Pues se va Alguien que puede importar Ya no lo es, si otro pasó Me rompiste el corazón Y no volver Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Eso sí que no te olvidan Tienes tanto que aprender ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y bien Cómo Fue difícil entender que ya no me querías Gracias a artistas en vivo Quiero ir al error Haberme entregado Tardos Adiós Fui galleta en cada una De tus que huelen de mentiras Pero ya no Muchas gracias a todos Así nos despedimos Espero que lo hayan pasado bien Un beso gigante Bendiciones para todos Esto fue Rodrigo Tapani En vivo para vos Gracias por colaborar Gracias a ti Estas en vivo ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!